Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a su casa, a su canal, El Espacio de Kika. Mi nombre es Erika y les doy la cordial bienvenida a un video más. Y pues en esta ocasión les tengo un maquillaje para San Valentín, una sugerencia, con esta bonita paleta Macaron Magic, porque ustedes me lo pidieron. Y pues vamos a comenzar, chicas. Y les voy a mostrar los colores que tiene. Son estos. Y no se vayan para que hasta el final les enseñen los tonos así a detalle. Y ahorita vamos a hacer el maquillaje rápido para que no sea tan largo el video. Y pues voy a empezar con la ceja. Aquí está, ahí se ven. Ahí está, es este. Voy a aplicar ese color. Y voy a rellenar mis cejas, chicas. Voy a aplicar esta cera en la ceja. Ahora vamos a usar esta. Y como tono para aplicar aquí en el párpado, vamos a estar aplicando este bonito rosa. Se nota muy poquito. Voy a aplicar este en el párpado móvil. Vean qué bonito es. En círculos. Hay que difuminarlo bien. Así. Ahora en el hueso de la ceja vamos a aplicar este color. Este. Aquí. Es como ojueloso, bueno, algo así. Y vamos a aplicar otra vez el rosa. Para unirlos y que no se note tanto la diferencia. Ahí está, chicas. Sí se ve bien bonito, ¿verdad? Vean. Para difuminar tantito este color rosa, vamos a aplicar este. En la parte de arriba, nada más. Para que no se vea tan fuerte. Listo. Ahora sí, vamos a aplicar este de glitter rosa. En la parte de aquí del ojo. En la parte en la que no pusimos sombra. Hay que dejar de margen lo que es el delineador, donde va a ir el delineador. Para que no se caiga en el ojo. Vean, va a ser un maquillaje sencillito y bonito. Vean, hasta ahí. Y ahora vamos con el otro ojo, chicas. Ah, no. Vamos a aplicar el delineador y la máscara de pestañas. De delineador ya saben, este que está en la canasta mensual. Es de Italia Deluxe. Me encanta porque si te hace el trazo muy fino. Y ahora vamos a enchinar las pestañas, chicas. Y de máscara de pestañas voy a estar usando esta. De 8 en 1. De By Apple. Dice máscara resistente al agua con cafeína crecimiento. Y el cepillo viene así. Es muy bueno. Me encanta, me gusta. Me mantiene el rizo. Me las alarga. Me las deja bastante bien negras. Y se las recomiendo, chicas, esta máscara de pestañas. Si quieren reseña de esta, déjenmelo en los comentarios y con gusto se las hago. Pues vean cómo deja las pestañas. Bastante bonito. Y eso que fue solo una aplicación, chicas. Vean cómo deja las pestañas. Vean cómo se me ven aquí de aguacero. Y cómo se ven aquí bien largas. Voy a maquillar el otro ojo y regreso. Vean cómo deja esta máscara de pestañas, las pestañas. Muy bonitas. Y ahora vamos a aplicar lo que es este primer en todo mi rostro para seguir con el maquillaje, chicas. Ya traía antes mi bloqueador, mi crema hidratante, mi bloqueador. Y ahorita, pues, este. Y pues en lo que absorbe, ya regreso, chicas. Vamos a aplicar esta base que viene en la canasta mensual, la Light Cover de Colorstay de Revlon. Viene así y vamos a aplicarla. Ya si necesitamos más, pues la aplicamos. La voy a aplicar con esta brochita que me gusta mucho también el acabado que le da. Oye, viene la basura, chicas. Me choca. Que siempre termino mi... Mi quehacer y todo. Y a la hora de la grabación viene la basura. Es así. Así es la cobertura de esta base. Me encanta. Es muy buena. Y ahora de polvo fijador vamos a usar esta. Por lo general esta base no la suelo sellar, pero ahorita sí porque vamos a ir por mi pequeña la escuela. Y no quiero que se me caiga la base en el camino. Ya saben que luego nos ponemos el cubrebocas y todo. Y ya cuando nos quitamos el cubrebocas ya la base se fue. Se quedó en lo de la nariz y se queda en el cubrebocas. Pues no. Estoy usando ese polvo de banana y lo voy a aplicar en mi zona T. En mi zona T, chicas. Porque es mi zona problemática. Ya saben que soy de cutis graso. Y déjame en los comentarios qué tipo de cutis eres. Graso, mixto, piel seca. ¿De cuál eres tú? Y principalmente pues así. Ya sellé mi zona problemática. Y ahora vamos a aplicar lo que es el contorno, chicas. Estoy usando esta paletita. La mera mera de Bisú. Y de contorno vamos a aplicar este. Este color que es mucho más ligero que este. Con esta. Y ya saben, son mansos. Y de aquí de la patilla. Hace aquí la orilla de la boca. En círculos y lo van subiendo. Lo tienen que difuminar bien, chicas. Para que no se note la rayota. Y ahora del otro lado. Mmm. Y ahora de rubor voy a estar aplicando este. Pero muy poquito porque se pone bien. Está bien pigmentado, chicas. Y así a toques. Nada más poquito. Así. Ahora del otro lado. Ya no agarré más porque vean. Sí pigmenta bastante, chicas. Ahora con eso mismo. Aquí en la nariz. En la frente. Y la barbilla. Bueno, yo costumbro aplicarlo así. Para no verme como que muy pálida. Y ahora vamos a aplicar el iluminador. Es este blanco. El que voy a estar usando. Ay, disculpen, chicas. El sonido de la basura. Vean nada más la pigmentación. Wow. Está increíble. No me puse fijador. Porque así solito nombre. Agarra, pero sí bien cañón. Ay, perdonen, chicas. Y así. Vean nada más. Está bien potente el iluminador. Tantito aquí en la nariz. Y en el arco de cupido. Y ahora sí. Vamos a aplicar una sombra. En la parte de aquí abajo del ojo. Ay. Vamos a volver a aplicar este, chicas. Porque si no, no se va a notar. Ya se fue al fondo. Y apliqué este en la parte de aquí abajo. Ahora lo voy a aplicar en mi, 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 mi. Otro. Y para darle profundidad al maquillaje en la parte de aquí, arriba de la colita del delineado. Voy a estar aplicando este tono. Es el Swirling Raspberry con esta brochita. Muy, muy, muy poquito. Es como que macarado. Ahora del otro lado. Así. Listo. Y pues ahora sí vamos a aplicar el, eh, ¿cómo se dice? El fijador de maquillaje. Es este. Este es mi Project Pan. Ya saben que alterno los productos de mi canasta mensual con los de el Project Pan. Y de labial vamos a estar usando, vamos a ver qué tal se ve este maquillaje con este. Vean. Así. No. O vamos a aplicar otro labial, chicas. Este es el tono Bubu Gum de Saison. Es en este formato, es este. Ah, se ve como que un poco más natural. Ajá, se ve un poco más natural. Más clarito. Como ven, déjenme en los comentarios cuál se ve mejor. El labial anterior. La opción uno. O ahorita la opción dos, chicas. Yo siento que la opción dos, que no es tan fuerte. Y pues vamos a dejarlo así este maquillaje. Pues me voy a acercar para que lo aprecien bien. ¿Verdad? Siempre me queda un delineado más mejor que el otro. Pero bueno, espero que se disimule un poquito. Vean. Esta máscara de pestañas me encanta. Se las mega recomiendo, chicas. Y pues es esta mi propuesta del 14 de febrero con esta hermosa paleta de Macarrón Magic. Y vamos a hacer los swatches, chicas. Estos cuatro tonos les voy a mostrar. Esa es como que cremosa. Vean, son esos cuatro colores. Seguimos con estos cuatro colores. Seguimos con estos cuatro colores. Aquí. Como estoy morenita de mis brazos. Se ven diferentes los colores. Ahí está. Esos porque son mates. Y este es brilloso. Veanlo como brilla. Sigo con estos cuatro colores, chicas. Están bien hermosos los colores, chicas. Vean. 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 Que bonitos colores. Ahí están. Seguimos con estos cuatro. Uno. Cuatro. Vean. Vean hermosos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vean. Son estos. Son como que muy claritos. Este que lo puse encimado a ese sin querer queriendo. En el rosita. Y el otro. Luego seguimos con estos cuatro. Azul. Este. Y este. Vean nada más que preciosos. Vean nada más. Muy belloso. Seguimos con estos cuatro. Vean. Hermosos los colores. Vean que bonitos están. Y por último. Estos cuatro. Estos. Este casi no agarré. Vean que bellos. Ahí están chicas. Son esos los colores de esta bonita paleta. Dos son. Como que algunos son cremosos. Tienes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once. Doce. Trece. Catorce. 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 Mates. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Catorce. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve como que cremosos. Son estos. Los que pintan así. Luego tiene con shimmer. Tiene este. Uno. Dos. Dos. Tres. Y nacarados. Tiene. Uno. Bueno con brillos. Tiene uno. Dos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Con este. Y pues. Esos son los colores de la paletita. Y pues. Esta es mi propuesta. Un maquillaje rápido y fácil. Ven. Usando sus propias pestañitas. Espero que les haya gustado este video. Si es así. No olviden regalarme su like. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Y las veo en un próximo video chicas. Les mando muchos besos. Muchos saludos. Y si quieren que les. Si quieren conocer a detalle los swatches de estas paletas. Se los voy a estar dejando en el Instagram. Así es que síganme en mis redes sociales. Que se las voy a dejar aquí en la pantalla. Y en la descripción del video. Y pues nos vemos en uno próximo.